Motagua venció 1 a 0 a la Olimpia con un gol de Mauro Ortiz en el minuto 89 y ahora es el nuevo líder del torneo apertura de la Liga Nacional. El encuentro que se realizó en el Estadio Nacional Chela Tucles hizo que Motagua ganara el partido en el primer tiempo. El azul fue mucho más, pero mucho más que Olimpia. Ya en la segunda parte del equipo de Pedro Troglio trató de equilibrar todo, pero no, no pudo porque en el 89 Ortiz marcó el único gol del encuentro. Al final el azul es líder del torneo porque se quedó con el superclásico del fútbol de Honduras. Ah, y es de recordar, también le quitó el invicto a los blancos de la Olimpia.